El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. El DANE midió nivel de confianza de los colombianos en sus gobernantes. Alcaldes y gobernadores no salieron bien librados. Danza de los millones en semana previa a las elecciones. Campañas políticas no han reportado relación de gastos, advierte la MOE. Colombia batiría récord de visitantes este año. 4.700.000 turistas habrían llegado al país. Más de 750 personas tendrán que dormir fuera de su casa por fallas en edificación. Emergencias por granizada en Bogotá. Se reportaron inundaciones, caída de árboles y caos en las vías. Alerta por aumento de actividades sísmicas en el Nevado del Ruiz. Alista en construcción de cárcel en Yarumal para conjurar hacinamiento en Antioquia. En Bolivia el presidente Evo Morales denuncia un golpe de estado y declara el estado de emergencia ante la difícil situación social. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El DANE reveló preocupantes cifras sobre la confianza de los colombianos en sus gobernantes locales. Más del 75% de los colombianos desaprueba la gestión de sus alcaldes. Solo el 23% de los colombianos mayores de 18 años, si estuvieran poniéndole una nota a los alcaldes, le ponen 4 o 5. Si tenemos instituciones cada vez más transparentes, pues tendremos cada vez más confianza. En el caso de los consejos la cifra es aún más preocupante y la desconfianza o desaprobación supera el 80%. Solo el 19.3% dijeron que le ponían 4 o 5. Desconfío de ellos en su mayor parte porque muchas veces tienen un programa de campaña y cuando llegan al poder se olvidan de lo que prometieron y se centran en cumplir favores políticos. Y concejales porque tampoco han apoyado ideas buenas que puedan cambiar la ciudad. Este jueves se conocerá el reporte con el total de las entidades del Estado. La misión de observación electoral MOE expresó su preocupación por la financiación de algunas campañas políticas con supuestos dineros mal habidos. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, advirtió que más de 100 mil candidatos no han reportado sus gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral. La advertencia de la misión de observación electoral coincide con una que ya hizo el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos no están reportando los gastos, no están diciendo quiénes los financian. Cerca del 90%, 110 mil candidatos, según la MOE. Imagínense la cantidad de dinero que se está moviendo en todo el país, que no se sabe ni cuál es el origen, cuánta plata se está moviendo, ni en qué se están gastando esos recursos y después terminamos viendo compra de votos, daño de propaganda electoral y otro tipo de acciones que enrarecen el proceso de elecciones. Y la preocupación es mayúscula cuando se mueven millones y millones de pesos sin saber su origen. En un país donde los dineros ilegales se mueven en efectivo. La invitación es a que los colombianos voten este domingo de manera libre y no vendan su voto. El presidente de la República, Iván Duque, sostuvo que Colombia alcanzará cifra récord en 2019 en materia de turismo y anunció controles contra el turismo sexual. En el aniversario número 70 de ANATO, el presidente Iván Duque sostuvo que este año el país tendrá cifras históricas en materia de turismo. Según el mandatario, será más de 4.5 millones de visitantes extranjeros al cierre de 2019 y un aumento de dos dígitos en el tráfico aéreo de pasajeros. Este año, podríamos decir el 2019, será el mejor año del turismo en la historia de nuestro país. En la estrategia de turismo hizo un llamado para eliminar la estigmatización del llamado turismo sexual. Donde quiera alguien ponga un apartamento al servicio de esas prácticas, no solamente le caerá la ley, sino que le caerá la extinción de dominio. Se espera culminar obras de infraestructura en pro del turismo, como el túnel de la línea, al final de 2020. Al menos 200 familias en Medellín tuvieron que abandonar sus viviendas esta noche por fallas estructurales en su edificación. De manera preventiva y de modo indefinido, fueron evacuadas de sus apartamentos alrededor de 750 personas de dos torres, cada una de 26 pisos, de la unidad residencial Atalaya de la Mota, occidente de Medellín, debido a daños estructurales que ponen en riesgo la vida de las personas que habitan el lugar. Son un estruendo impresionante y se movió y todo el edificio se sintió como si estuviera temblando. La unidad fue construida hace unos ocho años. Las deformaciones en las columnas se vienen presentando desde hace ocho meses. Al parecer fueron escondidas por los propietarios. Hay tristeza y desolación entre los evacuados. Una fuerte granizada azotó en las últimas horas el norte de Bogotá. Este fenómeno generó inundaciones, caída de árboles y enormes trancones. Bajo el hielo. Así quedaron vías separadores y zonas verdes luego de la fuerte granizada registrada en el norte de la ciudad. Estaba ahí en un apartamento y cuando yo vi todo estaba como si fuera el mar. La tempestad fue de tal proporción que varios carros quedaron en medio de las inundaciones. Hasta contenedores y motos fueron arrastrados por el caudal. Estoy sorprendida con esto. Los ciudadanos tuvieron que destaponar los sumideros con baldes y escobas. Están full tapas de hielo. Estamos en este momento haciéndolo manualmente con palos de escoba. Estamos tratando de esparcir el hielo para que más rápido se pueda diluir. El aguacero generó cerca de 20 emergencias, entre ellas 11 árboles caídos. El más grave fue este, que bloqueó la vía Suba Rincón. Los bomberos tardaron más de cinco horas en removerlo. Las localidades más afectadas por cuenta de la granizada fueron Suba, Engativá y Usaquín. Alerta en Manizales y municipios vecinos por el aumento de la actividad sísmica en el Nevado del Ruiz. El Servicio Geológico Colombiano se reunió en Manizales con autoridades y organismos de prevención de riesgos debido al aumento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz en los últimos días, lo que ha provocado un incremento en la sismicidad debido a movimientos internos continuos. En el comité hicieron el llamado para activar los planes municipales de gestión de riesgos y estar atentos ante cualquier situación que, aunque aclaran, no es de alarma inminente si se requiere estar preparado. Sí hay unas señales que no se han visto tan frecuentemente en el Nevado del Ruiz. Por ahora son claros en afirmar que la alerta continúa en amarilla y que puede ser normal que se presente nueva caída de ceniza o inclusive olores a azufre y que en caso de que se presenten nuevos cambios, recomiendan estar atentos a los informes de las autoridades. La Gobernación de Antioquia abrió la posibilidad de construir una colonia penal en Yarumal para conjurar el hacinamiento en las prisiones del departamento. Luego de una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, el USPEC, el INPEC y la Gobernación de Antioquia se destrabó el convenio para la construcción de la colonia agrícola en el municipio de Yarumal. Se hará un nuevo estudio de sismoresistencia en el predio de 40 hectáreas, donde operaba el seminario Cristo Sacerdote. Hay un otro sí, que la Gobernación va adicionar 1.400 millones distintos a los que ya tenemos para asumir los nuevos diseños que se van a hacer ahora, que ajustan la granja a las expectativas del nuevo gobierno. La construcción iniciaría a final del año y estaría lista a principios del 2021, con tres años de retraso. El USPEC debe aprobar los diseños técnicos. Se va a hacer por fases, va para más 430 cupos, tanto sindicados como penados. La inversión para la colonia agrícola de Yarumal es de 62.350 millones de pesos. El Ministerio de Justicia aporta 48.350 millones. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, 7.000 millones cada una. El Ministerio de Educación prepara cambios en el programa de atención escolar PAE para mejorar los estándares de calidad, por lo que prohibirá el suministro de algunos alimentos y bebidas. Los nuevos lineamientos técnicos y administrativos del programa de alimentación escolar PAE figuran en el borrador de una resolución que tiene lista el Ministerio de Educación. En el documento se deja claro que todos los estudiantes de la jornada única, tanto en escuelas como colegios rurales o urbanos, tienen derecho al PAE. Precisa que los nutrientes y cantidades aportadas deben suplir las necesidades diarias de energía de niños, niñas y adolescentes durante la jornada escolar y advierte que no se permitirá en ningún caso la planeación y entrega de productos de paquete altos en sodio, bebidas azucaradas como gaseosas y jugos en caja, así como el uso de caldos concentrados. El borrador de la resolución está publicado en la página web del Ministerio de Educación para recibir comentarios y realizar ajustes antes de su expedición. Precisamente hoy el procurador Fernando Carrillo emitió una directiva exhortando a gobernadores y alcaldes a que prioricen la contratación del PAE de tal manera que entre en funcionamiento sin complicaciones en 2020. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, reveló que el presidente Iván Duque les prometió a los líderes sindicales que las reformas laboral y pensional solo serán presentadas al Congreso el año entrante si hay un acuerdo entre empresarios y trabajadores en la mesa de concertación laboral. El presidente Iván Duque les dijo a los representantes de las centrales obreras que solamente por concertación su gobierno presentaría las reformas laboral y pensional el año entrante. Hay mucho ruido que no tiene que ver con la realidad y que en la medida que hagamos más ruido pues les vamos restando importancia a la mesa de concertación que es donde se deben tomar las decisiones. Los dirigentes sindicales celebraron el anuncio del presidente Duque. Se ha comprometido a que si es necesario él participará en las reuniones de la comisión de concertación. Es que así debe ser. Entonces, si así debe ser, ese tema lo debíamos haber seguido dando en la comisión de concertación. El próximo martes será instalada la mesa de concertación laboral y salarial y se abrirá así paso a la discusión de las reformas pensional y laboral. En septiembre la confianza comercial registró una leve reducción según FEDESARROCHO. En el noveno mes del año el índice de confianza comercial fue de 27,4%. Esta cifra representa una reducción de 1,7 puntos frente a agosto cuando el indicador se ubicó en 29,1%. Respecto de septiembre de 2018 se evidencia una reducción de 1,2 puntos desde el 28,6%. Por su parte, el índice de confianza industrial se ubicó en 11,5%, cifra que representa un incremento de un punto porcentual frente a agosto de 2019 cuando estaba en 10,5%. Respecto de septiembre de 2018 se evidencia un aumento de 7,7 puntos desde el 3,8%. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitará la anulación del laudo que condenó al Estado colombiano a pagar 19,1 millones de dólares a la multinacional Glencore Prodeco. El pasado mes de agosto un tribunal internacional le dio la razón a la multinacional que demandó la sanción que en el 2015 le impuso la Contraloría por 63 mil millones de pesos. Glencore demandó a Colombia por una sanción de la Contraloría General de la República con ocasión del otro sí, número 8, de una mina de carbón. Para la agencia, el Tribunal Internacional desconoció pruebas que demostrarían supuestas actuaciones engañosas de Glencore. Porque el tribunal arbitral desconoció irregularidades que demostraban que Glencore había tramitado de manera inadecuada el otro sí que dio lugar al litigio. Según la agencia, se violó el derecho al debido proceso del Estado colombiano, lo cual justificaría la anulación del laudo. El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, advirtió de los graves riesgos de dolarizar la economía. Reiteró que la inflación tiende a retomar una tendencia a la baja. Dolarizar la economía sería bastante delicado, según el codirector del emisor, José Antonio Ocampo. Yo soy totalmente enemigo de la dolarización. Creo que una de las cosas buenas de Colombia es que hemos mantenido un sistema basado en el peso colombiano, una moneda propia. Recalcó que la inflación tiende a ubicarse nuevamente en la meta de 3%. Le hallamos tres meses en que se detuvo el alza de la inflación. Creo que eso es lo que hay que resaltar. Reveló que el FMI podría mantener la línea de crédito con Colombia al 100%. Que la reunión desde la semana pasada en Washington se abrió como una posibilidad interesante. Y señaló que un dólar entre 3.400 y 3.500 le parece competitivo. La reforma tributaria radicada por el gobierno ante el Congreso permitiría recaudar en 10 años más de 120 billones de pesos. De pasar tal como se radicó el proyecto de ley de financiamiento ante el Congreso, le permitiría un recaudo adicional al Estado durante la próxima década superior a los 122 billones de pesos. Solo en 2020, el impacto del recaudo adicional sumaría 11,4 billones de pesos distribuidos así. Por IVA plurifásico a la cerveza de la gaseosa, un billón de pesos. Por impuesto al consumo por venta de inmuebles superiores a los 918 millones de pesos, se dejaría un recaudo adicional de 300 mil millones de pesos. Por impuesto a patrimonios superiores a los 5 mil millones de pesos, el recaudo superaría los 800 mil millones de pesos. Por sobretasa al sector financiero, el recaudo sería de 300 mil millones de pesos. Por mayor crecimiento económico, 3,2 billones de pesos. Y por menor evasión y fortalecimiento y modernización de la DIAN, 3 billones de pesos. Hay una emergencia en Santa Marta. Un incendio de vastas proporciones consumió un hotel en el corregimiento de Taganga. El video grabado por un aficionado revela la magnitud de esta emergencia. Las llamas consumieron las 24 cabañas que hacían parte del complejo hotelero. Las autoridades investigan las causas de este siniestro. Diez personas fueron sacadas del lugar y llevadas a un sitio seguro. Durante el paro general de 48 horas convocado por sindicatos y estudiantes de Chile, hubo choques con las fuerzas de seguridad que intentaron dispersar a los manifestantes que se dirigían al Palacio de la Moneda. La cifra oficial de muertos se elevó a 18. Un niño de 4 años se encuentra dentro de la cifra de víctimas fatales. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró ganador de las elecciones pese a las acusaciones de fraude y señaló a la oposición de orquestar un golpe de Estado. El mandatario boliviano defendió su cuestionada reelección, mientras la Organización de Estados Americanos sugirió que la mejor opción para reparar las irregularidades del proceso electoral es convocar a la segunda vuelta. Naciones Unidas y la Unión Europea advirtieron que el éxodo de venezolanos podría alcanzar los 5 millones de personas en los próximos meses si continúa el recrudecimiento de la crisis en ese país. La ONU aseguró que el flujo migratorio está desbordando las capacidades financieras y administrativas de los países receptores. La comunidad internacional solo ha entregado la mitad de los 739 millones de dólares que prometió para el Plan de Respuesta Humanitaria Regional. Y las fuertes lluvias en España provocaron grandes inundaciones. Una persona murió y otras 5 desaparecieron cuando el carro en el que viajaban fue arrastrado por un río desbordado. Las autoridades continúan trabajando para brindar auxilio a quienes se han quedado atrapados en las crecidas.